Mi sombra teme a las sombras de los árboles, más de lo que yo temo a los árboles. Los árboles no se atreven a atacarme, pero a mi espalda se escucha siempre un choque salvaje de sombras. Mi sombra teme a las sombras de las aves, más de lo que yo temo a las aves. Los pájaros pasan por encima de mí, pero no me alcanzan. Pero mi sombra se empequeñece, cae rodando herida por el pico resbaladizo de una sombra. Mi sombra carece de protección, no tiene raíces como las sombras de los árboles, y no sabe volar como las sombras de las aves. Ha sido traída a la tierra para que me siga sangrando oscuridad. Para, al final, transformarse en noche. Y para que yo no sepa desde cuándo avanzo sin sombra cantando. Nunca hubiera imaginado, Lourdes, que tendría la oportunidad de cruzar una palabra con Ana Blandiana, una de las voces más importantes de la poesía europea actual, la que, como dijo nuestro concejal de cultura y poeta Lara Cantizani, es como la García Lorca de Rumanía, aunque, en verdad, no debiera compararse con el granadino, porque su voz es inconmensurable, valiente y única. El sexto encuentro de poesía de la Asociación Cultural Poética de Puente Genil la tuvo como invitada de honor. Agradezco a Antonio Roa y a Gemma Albornoz que hayan contado conmigo. Ana Blandiana nació en Timisoara, en Rumanía, en 1942. Es una de las principales figuras literarias de Rumanía, con gran influencia en el panorama actual europeo. También es conocida su faceta política como crítica del régimen y de la censura comunistas, en especial en la Rumanía de Nicolae Ceaușescu. En 1964 publicó su primer libro, Primera Persona del Plural, al que siguió algo más de una treintena de títulos en distintos géneros literarios, entre los que destacan los poemarios Octubre, Noviembre, Siempre, de 1972, Estrellas de Presa, de 1985, El reflujo de los sentidos, en 2004, y Mi Patria 4, en 2010. Y los libros de relatos Los Cuatro Estaciones, de 1977, y Proyectos de Pasado, en 1982. Puse las distinciones de Caballero de la Legión de Honor, en Francia, el Premio Herder, el Premio Poeta Europeo de la Libertad, y el Premio Internacional de Literatura Vilénica, entre otros. Por esto mismo, nunca hubiera imaginado, Lourdes, que podría traer a siempre hay tiempo la voz de Ana Blandiana, que suena así, leyendo el poema Molecules de Calcio en su propia lengua. Molecules de Calcio. Să nu mă grepesc, Să las timpul să treacă, Fiecare secundă-ncădere, Rotează puțin suferința, Să aștept, fiecare val ce se sparge, Să apă în stânca, De care sunt înlănțuit, Fiecare fir de rugină, Subțiază lanțul. Într-un mileniu, în două, Stânca va fi misit, Fierul verigilor pulvere, Oasele mele, Molecule de Calcio, Risipite în apă, Suferința, nimic.